Bueno mi gente, arrancamos ya, segundo día de la semana, siempre activos, vamos a iniciar con este ejercicio que nos sirve una vez como rutina y como calentamiento, vamos a pasar el ejercicio que están viendo es manos al frente, vamos a tocar 20 veces y todo de aquí en adelante va a ser de 20 repeticiones, aperturas, 20 repeticiones también, siempre contraigo glúteos, contraigo abdomen para trabajar bien esa zona de corte, hacemos patadas laterales con buen giro de cadera para trabajar todos los obligos, todo lo que es zona de corte y poder trabajar de buena manera esta zona media que se evita mucho ahorita en esta cuarentena por estar muchas veces acostado, vamos a pasar al siguiente ejercicio que es skipping frontal y vamos a hacer 20 repeticiones cada vez que van adelante, cuentan 1, 2 y cada pasada así, vamos a pasar al siguiente skipping lateral, también 20 repeticiones, no se les olvide para pasar a este ejercicio que nos va a quemar bastante grasa, vamos a hacer burpees y vamos a pasar lateral, hay veces no tocar el bastón, así que muy pendientes, sencillo, un ejercicio muy fácil pero nos va a mantener muy arriba de esa frecuencia cardíaca para pasar a este siguiente, 2 flexiones, 1, 2 y paso o puedo hacer esta variante que es me acuesto, me acuesto y paso, esto es muy importante hacerlo porque estamos fortaleciendo todo lo que es hombro, pectoral, bíceps, tríceps, antebrazo, entonces es un ejercicio muy completo para todos ustedes, entonces muy pendiente, recuerde que son 20 repeticiones, 10 por cada lado, al terminar nosotros de hacer este ejercicio vamos a pasar a este que es pasamanos, 1, 2 y así hasta completar las 20, recuerde tener siempre la cola abajo, pasamos a saltos laterales, vamos a hacer 20 saltos laterales, utilice muy bien las manos, salto frontales también 20, sencillo, sin tocar el bastón y pasamos a hacer 20 empujes y todo lo hicimos con bastón, muy sencillo, lo pueden tener en su casa y vamos a trabajar pura quema de grasa con esta rutina, así que pendientes todos y a trabajar que no nos podemos quedar quietos.